¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar ejercicios de carbonatos Es un nuevo video, así que vamos a leer el enunciado y pues colocar los datos Tenemos una muestra de material, contiene como componentes activos hidróxido de sodio, carbonato y bicarbonato Con mezclas compatibles de estos, lo cual nos está indicando que hay dos muestras Vamos a ir colocando aquí los datos, tenemos como muestra un gramo, ya Lo cual se disuelve en agua y a una de ellas se le agrega fenostalina, ok Vamos a colocar fenostalina en esta parte de acá, si La fenostalina se titula con ácido clorídico que tiene una concentración de 1,038 Entonces decimos que la concentración del titulante es de 1,038 molar, si Por si acaso es el ácido clorídico Gastándose 17,96 Entonces tenemos como volumen de titulante 17,96 ml de ácido clorídico La otra muestra se titula en frío, recuerden que son dos muestras Entonces aquí vamos a colocar ya con el indicador naranja de metilo O anaranjado de metilo en otras palabras también es la aliantina Son sinónimos, es otro nombre que se maneja, ya Y se requiere 21,17 ml del mismo ácido Entonces tenemos como volumen de titulante 21,17 ml Es del mismo ácido por si acaso, estamos hablando del ácido clorídico Bien, entonces normalmente esto yo lo hago con procedimientos, ya Que quiere decir, cual va a ser el primer paso que ustedes van a hacer Verificar la concentración del titulante, si Si ustedes tienen la concentración del titulante, entonces es buena noticia Ya se pueden saltar al paso número 2 ¿Qué es el paso número 2? Igualar las alícuotas Pero aquí no hay alícuotas, ya En ejercicio más adelante les voy a explicar algunos que hay alícuotas Entonces si hubiese alícuotas, pues igual Ya, como aquí no hay, nos pasamos al tercer paso ¿Y cuál es el tercer paso? Allá directamente los componentes que están presentes ¿Sí? ¿Y cómo lo hallamos? En primer lugar lo que van a hacer ustedes es que lo van a dividir entre dos Ya, el volumen de la aliantina ¿Sí? O sea, el ácido que pertenece a la aliantina O también denominado naranja de metilo ¿Sí? Lo dividen entre dos Cuando ustedes dividen 21,17 Dividido entre dos ¿Cuánto le va a salir? Pues le va a salir alrededor de 10,58 ¿Ya? 10,58 Ese 10,58 me está representando La mitad del volumen de la aliantina ¿Sí? En cambio el volumen de la fenosterina Ustedes tienen que colocar el volumen completo ¿Y cuál es su volumen completo? Pues 17,96 Y solamente hay que comparar ¿Sí? ¿A qué me refiero con comparar? Puedo decir, ¿no? 17,96 es mayor que 10,58 Por lo tanto, el volumen de la fenosterina es mayor que la mitad ¿Sí? De la aliantina ¿Sí? Entonces, eso está en tablas ¿Qué me dicen las tablas? Que aquí solamente se pueden encontrar Carbonato de sodio E hidróxido de sodio ¿Sí? Eso está en las tablitas Que después se los puedo facilitar ¿Ya? Entonces, si en caso le llegas a salir De esa forma Que el volumen de la fenosterina Es mayor a la mitad del volumen de la aliantina Entonces encontramos estos componentes Bueno, ya respondimos al inciso A Porque el inciso A nos preguntaba ¿Qué componentes están presentes? ¿Sí? Ahora, el inciso B Siempre lo hago así Porque sé que para el inciso B Ocupo mucho más espacio ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje De cada uno de estos componentes? Entonces vamos a buscar en primer lugar El primer componente Como el carbonato de sodio ¿Sí? Porcentaje De carbonato De sodio Va a ser igual ¿Sí? Se utiliza normalmente El volumen de la fenosterina Aquí ¿Y cuál es el volumen de la fenosterina? Pues el volumen de la fenosterina Es este de aquí ¿Pero por qué? Porque pues ahí mismo lo dice Ese es el volumen del ácido clorhídrico Bien, pero que me pertenece a la fenosterina Por eso de eso se ocupa ¿Ya? Entonces ahí podemos ver Que es 17,96 Noto, ¿no? 17,96 ml de ácido clorhídrico ¿Sí? Se multiplica por la concentración del titulante ¿Y qué concentración tiene el titulante? Pues está clarito ahí 1,038 ¿No? Milimol de ácido clorhídrico Eso está en un ml de ácido clorhídrico Luego viene la relación estequiométrica La relación estequiométrica nos indica Que por cada 2 milimol de ácido clorhídrico Reacciona un milimol de carbonato de sodio Pero Fernando ¿Cómo sé que es así? Ustedes tienen que hacerlo en un ladito Donde no lo esté estorbando Esa relación estequiométrica Yo lo puedo hacer en la parte de aquí arribita ¿Ya? Porque después lo voy a borrar Porque si no se va a ver muy abultado todo ¿Ya? Quiere decir El carbonato De sodio Más ácido Clorhídrico Lo que va a dar ahí más que todo Va a ser Cloruro Clorhídrico De sodio Más ácido carbónico ¿Sí? Ácido carbónico Entonces Si ustedes igualan Ya Aquí hay dos sodios Aquí solamente hay uno Entonces coloco un 2 acá Pero hay dos cloros ahora Y aquí solo hay uno Entonces coloco un 2 ahí ¿Sí? Y pueden apreciar que todo ya está igualado Al estar igualado Aquí hay uno Y aquí cuánto hay? Hay dos Entonces la relación es que Por cada milimol de carbonato Reacciona 2 de ácido clorhídrico Y eso es lo que he colocado aquí ¿Sí? Lo he expresado ¿Ya? Luego de eso viene Por si acaso El peso Molecular ¿Sí? El peso molecular Ya decimos ¿No? Que por cada milimol De carbonato de sodio El peso molecular que tiene el carbonato de sodio Es 106 ¿Cómo hace eso? 23 más 23 Más 12 Más 16 Más 16 Más 16 Fíjense acá Son su peso atómicos Entonces sale 106 ¿Ya? Pero se expresa 106 miligramos ¿Ya? De carbonato de sodio Pero yo no lo quiero tener en miligramos Yo lo quiero en gramos Tal cual Como está El dato De la muestra Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienen que hacer ustedes Que estos 106 Lo tienen que convertir A gramos ¿Y cómo lo hago? Para convertir de miligramos A gramos Ustedes dividen entre mil Su miligramos ¿Ya? 106 Dividido entre mil Les aseguro que le va a salir 0,106 Pero ya sería Gramos Y listo Nada más Fíjense Lo que tienen que coincidir es esto Este con este Este con este Este con este Y el resultado Ya Que les salga Pues lo tendrían que dividir con la muestra Voy a duplicar por 5 ¿Cuánto sale? A mí me sale un resultado De 0,981 ¿Sí? Gramos Se divide con la muestra Que la muestra es 1 Por si acaso Y se multiplica Por 100 ¿Sí? Entonces ¿Cuánto saldría? Sale un resultado De 98,81% De carbonato De sodio ¿Sí? Ese está saliendo como resultado Bien Entonces Nosotros Bien Cerramos ese Resultado ¿Sí? Ahora Para encontrar Lo que es El hidroxido de sodio Ya Seguimos con el hidroxido de sodio Ahora Lo que tienen que hacer En primer lugar Es una resta de titulantes ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tienen que restar Los 21,17 Menos Los 17,96 ¿Sí? Sí o sí Entonces 21,17 ml Menos 17,96 ml ¿Cuánto me saldría? A ver Sale un resultado De 3,21 ml De ácido clorídico Y con ese volumen Yo puedo encontrar ¿Sí? El porcentaje de hidroxido de sodio Entonces El porcentaje de hidroxido de sodio Va a ser igual ¿Sí? Lo mismo Volumen de titulante Que es 3,21 Luego se multiplica ¿Sí? Por la concentración Del titulante Que ya habíamos dicho Que era 1,038 milimol De ácido clorídico De ácido clorídico Que eso está en un ml De ácido clorídico Luego se hace La relación Estequiométrica La relación Estequiométrica De milimol De ácido clorídico Con hidroxido de sodio Es 1 a 1 ¿Ya? Entonces no es necesario Hacer la reacción ahí Eso sí se conoce Luego viene En el peso molecular Que por cada milimol De hidroxido de sodio Su peso molecular De hidroxido de sodio Es 40 Pero 40 miligramos Y para transformarlo A gramos Esos 40 Lo dividen entre mil Y le va a salir 0,04 gramos ¿Sí? Y listo Todo tiene que coincidir Este con este Este con este Y este con este Resultado ¿Cuánto saldría? Sale el resultado De 0,1333 gramos Y se divide Entre la muestra ¿Sí? Que la muestra También sigue siendo 1 Y se multiplica Por 100 Y nos sale Un resultado Ya De 13 Coma 33 3% De Hidroxido De sodio Y nada más Ya encontramos ¿Sí? El porcentaje De cada uno De los componentes Que está presente En la muestra ¿Sí? Si han logrado entender Ya este es el método Que se utiliza Con Docenter Ya eligen Rosendo Así que Compartan este video Con sus amigos ¿Sí? Eso sería todo Chau chau ¿Sí? ¡Gracias!